La firma de los protocolos para hacer efectivo los acuerdos de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y los relacionados con el proceso de dejación de armas es una nueva y contundente señal de que el proceso de paz de Colombia sigue su marcha ineluctable hacia el acuerdo final. Pese al fuego enloquecido de los enemigos de la paz que quieren hacerlo fracasar por razones políticas caprichosas desprovistas de sentido común y todo sentimiento de humanidad. La semana entrante iremos a campo con las Naciones Unidas y el mecanismo tripartito de verificación para hacer un reconocimiento de las zonas veredales donde las FARC dejarán las armas y se prepararán para su reincorporación a la vida civil. Tenemos que mirar las condiciones de cada una de estas zonas y establecer los puntos donde quedarán los campamentos, se montarán los contenedores para almacenar las armas de las FARC y se establecerá el centro de coordinación del mecanismo de verificación. La misión de Naciones Unidas hará todo lo posible para que el mecanismo cumpla con su mandato y genere confianza en la plena implementación del cese del fuego y hostilidades. Finalmente, los protocolos definen con precisión el proceso de dejación de armas. El acuerdo firmado el 23 de junio y el Consejo de Seguridad responsabilizan a la misión de Naciones Unidas por la verificación de este importante proceso. Tenga la seguridad que lo haremos con profesionalismo y total imparcialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!